Permítame en esta noche extender un saludo de agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes. A la vez, extender mis sinceras felicitaciones a un gran profesional catamayense que se ha dedicado durante estos años a fortalecer su profesión, su conocimiento y sobre todo a dejar en alto a este hermoso cantón catamayo. Demostrando no solamente a la provincia, demostrando al Ecuador entero que existe en esta tierra pequeña grandes personajes y eso es lo que nos ha demostrado nuestro estimado amigo el doctor Marlon Chiriboga. Es para nosotros como catamayenses, como primera autoridad del cantón, un honor tener tan digna representación en el campo jurídico en este hermoso cantón. Por ello, les damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida y el gusto de poder estar presente en este acto tan importante, tan trascendencial no solamente para los presentes, para sus familiares, sino para todos los catamayenses porque es un orgullo tener al compañero Marlon Chiriboga en nuestro cantón y que haya nacido de una familia humilde, de una familia catamayense pero que gracias a ese esfuerzo de su madre, de sus familiares, ha llegado a tan altos sitiales. Doctor Marlon, con mucho cariño, mis sinceras felicitaciones y desearle de todo corazón que siga adelante mucho éxito y a los familiares, estoy segura, están totalmente alegres por este acto tan importante y el logro que ha logrado llegar un familiar de ustedes. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenides.